¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a celebrar! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! ¡Y la tierra! ¡Dime! Un dolor es de panco, dice la palabra ¡Departe, entonces! ¡Ahí tengo que el ágil no desgracia! ¡Me recono! ¡Lluvia, inundaciones! ¡La creación que la mando! ¡Aleluya por su creado! Y cuando vamos a hablar, con su espíritu, que deje mi anhelado, después de la presencia de Dios, me puse a mirar al cielo y una voz me empezó a hablar, me puse a mirar al cielo y una voz me empezó a hablar. Y el mensaje que me decía, cuando te vengo a buscar, y el mensaje que me decía, cuando te vengo a buscar, que venga Cristo que venga ya, de este planeta no aguanta más, que venga Cristo que venga ya. Que venga Cristo que venga ya, de este planeta no aguanta más, que venga Cristo que venga ya, de este planeta no aguanta más. Y así será muy pronto.